Y le damos la bienvenida a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás Gerardo? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, nosotros manejábamos algunos datos. Hay una última encuesta de Radar que señala, sin embargo, que Talvi se empieza a acercar al expresidente Julio María Sanguinetti que todavía no formalizó su candidatura. Pero se pone entretenida, se puede decir, la interna colorada. Las encuestas en este momento tienen sus complicaciones. Primero, porque debemos recordar, las elecciones internas no tienen voto obligatorio. Entonces, la primera pregunta es quiénes efectivamente van a ir a votar. Te interrumpo, y eso es lo que vos decís que la encuesta no mide, es decir, la gente dice esta es mi intención de voto, pero de ahí que realmente el 30 de junio lo efectivice es otro cantar. Una cosa es opinar y otra cosa es sufragar. Sí, está muy bien. Pibel de Voto siempre decía, mucha militancia, poca sufragancia. Qué bueno. Ahí hay un gran tema, que es la capacidad de movilización de los electores que tiene cada uno de los candidatos. Por eso, las encuestas en este momento, además, sobre caudales que son más pequeños que los de Proyección Nacional, porque recordemos que estos porcentajes se dan dentro del porcentaje de votantes eventuales dentro del Partido Colorado, lo cual es un porcentaje que, aun cuando aparentemente está creciendo, es un porcentaje reducido. Estamos hablando, las encuestas están midiendo hoy 10, 12, 15% del total de electores. En ese contexto, la gran innovación, como se dice ahora, el cisne negro de la campaña, ese evento imprevisto, con fuerte proyección disruptiva, es Sanguinetti. Lo vimos el año pasado, cuando salió y marcó, y lo estamos viendo ahora que se está acercando el momento de su casi segura candidatura presidencial. Se puede decir que al Partido Colorado le ha costado en todos estos años reconstruirse, porque si tienen que apelar al expresidente Sanguinetti es porque sus dirigentes no están pudiendo volver a poner al Partido Colorado el lugar ese en que estuvo hace muchos años atrás, antes del 2004. ¿Qué te parece? Porque, fíjate, Sanguinetti tiene 83 años, y tienen que decirle, Sanguinetti, volvé, lo único que falta agregar es, por favor, rescatanos. Se lo dicen, por favor. Y para un partido como el Partido Colorado, que ha sido históricamente el partido de gobierno en el Uruguay, bueno, esta secuencia, en donde en el 99 obtiene 33%, luego se derrumba en su peor votación de la historia, en el 2004, un 10%. Crece un poco, importante, de todas maneras, a un 17% en el 2009, pero baja luego a un 13% en el 2014. El liderazgo que había emergido en esos años, Pedro Bordabar, se retira de la política, y, bueno, tiene que apelar a dos figuras. Una, que es una figura tradicional del partido, dos veces presidente de la República, un hombre con 60, 60 y pico de años de vida política, un hombre que tiene una experiencia política que tal vez no tenga otro, solo comparable con la de José Mujica, y en una trayectoria completamente diferente. Y Ernesto Talvi, que llega a la vida política desde una trayectoria diferente y llega tarde, razonablemente, no tiene una larga trayectoria como político, tiene una larga trayectoria como académico. Pero lo que todos esperaban que iba a ser la emergencia de un liderazgo nuevo, como el de Talvi, se convierte en una competencia en donde el favorito es un viejo conocido. Y, ¿por qué es el favorito? Porque Sanguinetti tiene algo que Talvi no tiene. Primero, lo conocen todos. Talvi, entre otras cosas, en esta pre-campaña, lo primero que tiene que hacer es hacerse conocer a nivel del país. Segundo, tiene algo que no tiene Talvi. Tiene una experiencia política y tiene una capacidad de adaptación, digamos, a los cambios, a las circunstancias cambiantes de una campaña, que, bueno, que no se aprenden en la academia. ¿Qué es lo que tiene Talvi? Bueno, Talvi tiene esa perspectiva de renovación. Y hay que señalarlo. Talvi en la campaña está cambiando. Está cambiando en forma inesperada. Una vez hablamos y señalamos, Talvi viene de una tradición, como director del Ceres, con una tradición, más bien, de liberal conservadorismo. Bueno, en la campaña se ha mostrado mucho más orientado hacia propuestas sociales, hacia propuestas innovadoras, hacia un enfoque mucho más cercano a un perfil tradicionalmente vallista. Está haciendo una campaña, a mi juicio, mucho más centrada de lo que se suponía. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, todo debiera indicar que Sanguinetti va a ganar la interna. Algunos analistas políticos señalaban que... Y el propio Amorín Valle, que estuvo hace unos días aquí con nosotros, señalaba que recién ahora Talvi comienza a colorizar la campaña. Que él empezó, no con una impronta colorada, su cartelería, su discurso, no aparecía la presencia del partido colorado. Recién ahora empieza a mostrarse como colorado. Porque no podemos olvidarnos que son internas partidarias todavía. Que el que lo tiene que ir a votar es un colorado. Y él puso toda una cartelería que de colorado en sí no tenía mucho. Entonces, creo que en eso señalan que la presencia del publicista Pancho Bernaza empezó a, bueno, a rever esa estrategia de Talvi, ¿no? Sin lugar a dudas. Entre otras cosas porque Talvi creía que jugaba en un terreno diferente. Dicen, la leyenda cuenta que el general Galarza, que era un caudillo militar muy colorado, pintaba de colorado a las vacas. Todos sabían que era colorado. Bueno, con Sanguinetti no necesita pintar a nada, pero con Sanguinetti todos saben que Sanguinetti es colorado. Colorado como sangre de toro. Talvi, bueno, inició la campaña tratando de generar el factor innovación. Partiendo de la base de que el partido colorado era un partido escorado, era un partido con poca presencia. Y entonces un factor innovador era un factor que rápidamente iba a ganar las perspectivas. Está el senador Amorín Valle. El senador Amorín Valle es un excelente político, ha sido un excelente legislador, pero obviamente en esta competencia está en una tercería lejos. Está en una tercería lejos, ¿él lo sabe? Va a dar campaña, va a dar fuerza, pero Talvi ahora tiene que coralizarse. Y tiene, como lo está haciendo, tiene que competir incluso con dureza, le tiene que meter el dedo en el ojo a Sanguinetti, como lo está haciendo, y en particular al sanguinetismo. Sí, recordemos que exactamente que Talvi dijo que él hubiera recibido el apoyo de Sanguinetti, pero no quería acondicionamientos, es decir, no quería el aparato electoral del sanguinetismo. Sanguinetti por su parte prefirió no debatir públicamente. Sanguinetti tiene una experiencia política extraordinaria, mide los tiempos, en todos estos primeros meses del año prácticamente no sale, alguien que no entraba en las redes, ahora entra, obviamente que tiene un aparato muy ágil, saca tweets, elige, tiene una capacidad de oratoria todavía permanente, pero, advirtámoslo bien, Sanguinetti capta, captura, a un electorado. Es un electorado colorado duro, es ese electorado que se fue del partido colorado en estos últimos 20 años, pero es difícil, incluso por la fuerza de su personalidad, que Sanguinetti capte, bueno, otras franjas de votantes. Por ejemplo, un frenteamplista descontento, difícilmente se incline por Sanguinetti, difícilmente. Sanguinetti, con dos presidencias, ha marcado un perfil que en lo interno es un perfil de combate, incluso le cuesta, y esto es un dato importante, le cuesta imaginar una coalición de gobierno que además de a blancos y a colorados, incorpore a otros partidos. Él, por ejemplo, si uno compara la forma en que Luis Lacalle Pou habla de la alternativa y habla del partido de la gente y la forma en que Sanguinetti ha dicho, por ejemplo, la villa de excepción, refiriendo a lo que ha sido la alternativa, bueno, Lacalle está, de alguna manera, convocando a una coalición de tres o de cuatro, que a mi juicio es lo que tiene que hacer, porque blancos y colorados no va a alcanzar, no va a alcanzar en ninguna hipótesis. A Sanguinetti le cuesta eso, Sanguinetti viene de una lógica en donde, bueno, de un lado está el frente amplio, del otro lado están blancos y colorados juntos, y eso ya no alcanza. Talvi tiene un discurso más amplio, más flexible, pero esta coloradización y este tono mucho más aguerrido que está asumiendo la campaña, obviamente que tiene que ver con su nuevo asesor, Pancho Barnaza, es alguien que tiene una trayectoria, digamos, de tanto peso en el campo de lo publicitario como Sanguinetti en el campo de la política, ha sido asesor de Sanguinetti también, en su momento. Fue asesor de José Mujica, por si la... Fue asesor de José Mujica, tiene mil batallas... Dice que le puso una camisa y un saco... Tiene mil batallas y Talvi es un hombre inteligente. El tema es, dentro del electorado colorado que efectivamente va a ir a votar el 30 de junio en las internas, ¿quién tiende a capturar más electores? Y todos los análisis indican que el gran favorito es Sanguinetti, pero que Talvi va a dar su pelea, y veremos. Pero al ganar Sanguinetti, como todo parece indicarlo, cambia la campaña, cambia el año electoral, cambia la estructuración. El hecho de que la gran novedad de la campaña electoral de 2019 sea el retorno de Sanguinetti, está diciendo mucho de nuestra política. Porque no es que emerge un joven prometedor con ideas nuevas, no es que vuelve a producirse esa fórmula tradicional de la política uruguaya, vino nuevo en odre viejo, no, no, es un viejo conocido por todos, con una gran capacidad, que viene a pelear con su estilo de siempre, que es un estilo aguerrido. Yo diría algo más, la campaña con Sanguinetti se polariza, se confronta, se vuelve crispación, porque Sanguinetti despierta adhesiones muy fuertes y también rechazos muy fuertes. Y a un escenario con Sanguinetti, ¿les sirve al Partido Nacional, tomando como buenos los datos de las encuestas, Sanguinetti, la calle Pou, hasta octubre estoy hablando, no de lo que pase en octubre en adelante, ¿les sirve o no les sirve? Porque se puede pensar que votantes que no quieren votar al Frente Amplio y que quieren elegir entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, el contendiente es Sanguinetti. Entonces, no sé si muchos dirían, bueno, vuelvo a votar al Partido Colorado. Lo que ocurre es que el Partido Nacional tiene algunos problemas en cuanto a su oferta electoral. Allí aparece muy sólido, muy sólido, la calle Pou. Y su solidez reviste en lo que le dan a las encuestas, pero también en su aparato político, en su manera de ir construyendo la campaña. Pero le falta un socio interno, porque si bien la Rañaga con esta campaña de vivir sin miedo, bueno, ha dado una señal inesperada, la Rañaga no parece estar configurando una oferta como la que le serviría a la calle Pou. No parece confirmar una competencia firme, aun cuando va a ser el competidor, y no parece configurar un espacio, digamos, que le robe votos a la izquierda. No. Yo creo que cuando uno mira la interna, según siempre las encuestas, en realidad todos los candidatos, excepto la calle Pou, están todos desinflados. Verónica Alonso está desinflada. Pero nada más, no solamente está desinflada. Ya no le falta nada. Habla en un templo neopentecostal, habla de que Dios está con ella. Ahora está, bueno, ha festejado a Bolsonaro. Ahora, bueno, la última, quiere que Uruguay lleve la embajada uruguaya de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, ¿qué le falta? O sea, está dando manotazos de ahogado y está, bueno, jugando esa tentación de la derecha que es volverse ultraderecha, en un contexto en donde, bueno, ese espacio parece desinflarse adentro del Partido Nacional. En América Latina se empieza a desinflar ese espacio cuando uno ve lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando... Yo no sé si en América Latina se está desinflando ese espacio. Sé que en Uruguay ese espacio no funciona. Bueno, lo digo por lo que también dicen las encuestas en Argentina. Si en Argentina las encuestas, Gerardo, están diciendo que podría entrar en competencia la expresidenta Cristina Fernández, que tiene siete causas penales, y sin embargo, las encuestas la están dando, subiendo. Bueno, pensá lo que quieras. Pero Verónica Alonso está poniéndose desde una oferta mucho más ultraderecha que Macri. A Macri no se le ha ocurrido llevar la embajada argentina a Jerusalén. No se le ha ocurrido convocar al voto neopentecostalista o aparecerse diciendo Dios está conmigo, ¿qué puede faltar? No ha, si bien se ha acercado a Bolsonaro, bueno, este... Sí, pero ha sido... Sí, sí. En una política económica, bueno, muy fuertemente liberal, lo que ocurre es que... Que no le estaría dando resultado, ¿no? Que no le estaría dando resultado. Los números en Argentina son terribles y esto también impacta. Pero entonces en la grilla interna del Partido Nacional lo que uno ve es la calle POU sólido, consistente, incluso creciendo, pero necesita acompañamiento. Y Sartori acercándose a... bueno. Según una encuesta, ¿no? Para uno decir que se está acercando deberíamos tener una cantidad de encuestas un poco más importantes. Son varias empresas, a una en particular Factum le dio Sartori en tercer lugar. Hay cuestionamientos de cómo se... Bueno, de cómo ha sido la ficha técnica de las consultas realizadas, cómo aparece en ese tercer lugar, aparece con 13 puntos en la encuesta de Radar le da con 5 puntos detrás de Antía. No se sabe. Si yo te digo hace un año, mira, al Partido Nacional viene un candidato muy poco conocido, viene un candidato con muchísimo dinero, viene un candidato que nadie sabía que era blanco, pero que ahora va a competir nada menos, empezando por arriba, por la candidatura presidencial del partido. y esa figura este... bueno, va a competir con lo conocido. ¿Tú qué me dirías? No, no. No, no es posible. Yo creo que no... que sigue siendo no posible, va a meter mucho dinero, mucho dinero, pero acá tenemos una grilla en donde hay demasiados pingos. Algunos se van a bajar. Antía está desinflado, Verónica Alonso hace todos los esfuerzos, pero marca horrible. Yo creo que en las internas muchos se candidatean para luego negociar. Yo creo que no van a llegar tantos candidatos a la interna y el tema es con quién se van. Lo que aparece, claro, por lo menos por ahora, es un favoritismo muy neto, esperado, de Luis Alberto de la calle Pou. Y entonces ahí entra la pregunta que tú hacías, que me parece una pregunta clave. ¿Cómo funciona una campaña electoral en donde el candidato del partido nacional es Luis de la calle de Pou y el candidato del partido colorado es Sanguinetti? La calle Pou tiene un problema con Sanguinetti. Cuando Sanguinetti lo presenta como el pre-presidente, en realidad le está haciendo un enorme daño a la calle Pou. La calle Pou tiene que tener cuidado del abrazo del oso, que es yo estoy contigo, pero imagínate un debate. Sanguinetti, la calle Pou. ¿Quién aparece más cómodo? Y ojo, el candidato frente a Plista. Y ahí puede haber también otra novedad, porque una cosa es si es Daniel Martínez y otra cosa es si es Carolina Cosa. Es una elección distinta, rara, no es la elección que esperábamos. Y allí, repito, para Luis de la calle que es juntando a los dos favoritos que casi que inicia hablaban en ese momento, la calle y la rañaga, bueno, favorece mucho a Sanguinetti y muy poco al Partido Nacional.